Bonita por favor No No, no amigo con la mano es pecado A tus ancestros has apenado Los latinos la pelota pateamos Eso se te olvidó del otro lado Una corona en la mano Refresca a quienes somos hermanos Que chido la pelota pateaste Bienvenido de nuevo mi cuate Una corona en la mano Refresca a quienes somos hermanos Gracias por ver el video